Gracias. ¿Sandrita? ¿Qué pasó, Sandrita? Cuéntame por qué. O sea, te entró tu momento hormiga atómica, estabas festejando, enganchó la pepa. ¿Qué pasó? Quiero entender qué ocurrió, porque es así como... ¿Qué? Explícame, por favor. No, es tal cual lo he dicho. Mira, esa es mi verdad y la verdad es que yo soy así, eufórica, me lanzo... No sé, mira, lo que pasa es que estábamos con un grupo de amigas Ya está. Entre ellas estaba Malú. Tu novio, ya no, el novio ya no existe. Ya no estamos, pues. Pero él estaba en el novio. Ay, no, Sandrita, con razón, ahí comienza a podrirse todo. Ya no estás con el novio. Hace más de un mes, yo no sé qué todo estábamos. No, Sandrita, por favor, haberlo dicho antes. Sí. Pero cómo se está perdiendo el material este chico. Estaba ahogando las penas, se ve claramente. Y bueno, entonces fuiste a buscar novio y así te portas. Flaca, te digo de amigo, ¿no? Por lo menos a ese lo asusté. Te doy consejo, así no vas a conseguir, gente. Por lo menos a ese asustó. Ahora, si el pato hubiera estado adelante, tal vez. Pero así de espaldas no consigues, ¿sabes? No, no. ¿Cómo? Bueno, ¿qué? O sea, ¿cómo logras acceder al escenario? Ya, la cosa es así, bien simple. Nosotros estábamos en Royal Box, que como tú lo ves ahí... Royal Box, ¿qué es eso? Es la zona más ultra, ultra, super VIP del concierto. ¡Hala, miércoles! Entonces, ¿qué era? Éramos nosotros como que estábamos aquí, aquí, paradas, ¿no? Estábamos como con cinco amigas. Éramos cinco amigas. Estaban ustedes y Calé, el de La Casa Sola. No. Porque es así, son los Big Brothers del reggaetón. Claro, no, él es J Balvin, del que yo subí. No, para mí todos son la misma huevada, la verdad. Para mí todos son flacos que te dan órdenes. No, porque el reggaetón es así. Uno está cantando y el de atrás te da órdenes. Porque yo la conocí, la conocí. Porque yo la conocí, sí, él la conoció. Yo la conocí cuando se cayó. Y yo, trasayuno, sí, ella se cayó. Bueno, entonces, Andrita, vamos a ver las imágenes, mira. Yo soy reggaetonerasa. Tanta bien, la caída. Estaba esperando este concierto. ¡Oh, te caíste! Mira, mira, entonces estábamos así. Entre todas las chicas que estábamos, estaba esta chiquita Ivana Iturbe de Esto es Guerra, una chica del cuatro. Entonces, todo el mundo le decía a ella, súbete, súbete, súbete. Y dale que ella no quería subir. Correcto. Ya no quería subir. Entonces, después empezamos con Juan. Oye, una consultita. ¿Ese día tuviste clases en el fanning o qué? Pues estás con tu buzo. ¡Ah! ¡Educación física! ¡Educación física! ¡Sí! Parece su buzo de educación física. Escúchame. Entonces, te me falta el polo. Educación física. ¿Qué te pasa? Es un concierto en la playa. No hubiera ni lujos. No hubiera ni con tacos. Es que yo no sé dónde, en la playa. Ir con tacos a un sitio así es como que ilógico. ¡No, pues, ilógico! ¡Ah! ¡Zapachilla y embuso! Bueno, ¿y cómo violas la seguridad? ¿Cómo logras subir al escenario? Ah, bueno. Porque si te das cuenta, mira qué cerquita está la pasareta. Sí, no, ya vi qué cerquita, ¿eh? Ya, y es tipo que aquí. Acá nomás era. Aquí, así de alta. Y era como que unos saburetes con varios fierros. Entonces, se prestaba para que... O sea, solamente era subir la pierna y estabas arriba. ¡Ay! 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 No había que hacer mucho. ¡Ay! 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 Bueno, pero lo bueno, ¿sabes qué es? Que siempre tienes una buena amiga al lado que está peor que tú y te ayudó. ¡Sí! ¡Chan! Porque Malú sube a ayudarte. Yo no sé. Mira, yo le quiero decir una cosa a Malú Costa. No. Si no subió, si no subió, cuando le dijeron que suba, ¿para qué sube a perseguirme? Májica, mira, mira. Ahí sale. Ya, tú haces tu salto olímpico. ¿Todo bien? Bien, ahí llega. Mira, mira. Llega salto olímpico. ¡Guau! Caída. Muy bien. El pata no entendió nada. Ahí estaba cantando con su bididí que le llega hasta las rodillas el salto. Yo. Y llegaron todos los de seguridad. ¡Narana! Mira, y ahí está Malú Costa también. ¿Para qué va a recogerme? O sea, le dijeron que yo a 20 veces. Te apuesto que no te subo. Y ya, no, no me subo, no me subo. Ahora, ahí te dio un ataque de salto. ¡Eh! ¡Vaya la mierda! Lo que pasa es que ahí me di cuenta que el público me quiere porque todo el mundo me empezó a gritar. ¡Sandra! ¡Sandra! Entonces me emocioné y empecé. ¡Narana! ¡Narana! Ah, pero te juro, te estoy diciendo la verdad. Ahora te digo una cosa. No estaba borracha, ni nada. ¿Tú crees que hubiera podido correr de esa forma un borracho? ¡Sí! ¡Mira, mira mi corrida! ¡Sí! ¡Mira mi corrida! ¡Mira! Te voy a contar, el deporte favorito del equipo de la noche es mía, es correr 100 metros borrachos. Así es que nos encanta, hacemos competencias. No, 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 de hecho sí me había tomado una cervecita y un concierto, pero no, borracha no estoy, o sea, no estoy que me caiga. No, 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 no. Más bien estoy eufórica. Me había tomado como 10 Red Bulls. ¡Ay, ay, eso era! ¡Alas! Mira, ahí está. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Eso era, eso. Que esa pasarela era súper larga. Y yo venía desde atrás, atrás. Entonces con todo el pique que he venido, si no frenaba... Pero no tienes que justificarte la verdad. No, te quiero contar esto. Si no frenaba, me iba con todo J Balvin contra el público. Ah, ahora tú frenaste. Mira. Tiene un sistema de frenos. Tiene un sistema de frenos. Ahora, ¿qué le dices? ¿Al reggaetonero te dice algo? No, él voltea. Él voltea porque me ha visto. Ah, me ha visto. Odio. Y yo... What? What? ¿Qué dijo? Yo quería ser... Ah, pero ya, mira. Mira cómo voltea. ¿Qué pasa, mi amor? Me dice que... Claro. ¡Cara, cara, cara! Otra cosa. En ese segundo de salto... Ahora, yo te digo la verdad, ¿no? Si el reggaetonero te hubiera querido tener en el escenario dos segundos más, a la seguridad le decían no la toquen, ¿no? Claro. Claro. Él también como que dijo, espectórenmela. Espectórenmela. Está crazy. Seguro que sí. Yo que el reggaetonero te acompaño todo el rato. Entonces tú estás aquí. Ay, gracias. ¿Y a dónde? Pero odio. Cuando me subo al escenario, cuando tú estás cantando, no tú me dejas. Y ahora, ¿y de ahí a dónde te llevaron? ¿A la camilla, a la ambulancia? No, ahí regresé después a... Afuera. Regresé a... Al Nobuchi. ¿Dónde te llegaron? Al Arco Herrera. ¿Cómo fue? No, de ahí ya me fui donde el público. Ah, a tu zona de nuevo. Y estaba pensando en qué momento me vuelvo a subir. Y dije, ah, pero... ¡Qué maestra! ¡Qué buena! 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 ¡Qué buena!